¡La barra de Aysson! ¡Uy! ¡Uy! Se me están llevando a uno por los cachos ¡La barra de Andrés! ¡La barra de Aysson! ¡Eso sí! Se nivelo esta... ¡Vaina! ¡Seguimos! ¡Un metro! ¡Un metro! ¡Vimos que un metro! ¡Ey! No se van a poner a pelear ahí, hombre! ¡Parecen boxeadores! ¡En los mismos sentidos rotando! ¡En los mismos sentidos rotando! ¡Qué ch topara! ¡Hoy, tu machen nada! ¡Ey, ¡sop! ¿Corde uno de los sentidos? ¡No se van a tomar dinero! ¡UM ¡Yéé! ¡ё, tu me *** Andrés, traigala Chalo, traigala Este juego está ahí